El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que científicos del CONACYT son acusados por la Fiscalía General de la República por influencias y agarraderas. En la conferencia de prensa matutina celebrada en Palacio Nacional, indicó que no se habían encontrado los gastos que hacían en lujos con el presupuesto que les entregaba el gobierno. Señaló que los del Consejo de Ciencia y Tecnología tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos. Ahora que hay esta polémica con los del CONACYT, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos. Y como tenían mucha influencia, pues buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos. Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica. ¿Qué habían hecho? Nada, nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos. Ahora no, ahora es investigación aplicada, el CONACYT ha hecho cosas extraordinarias. Noticias TVT Noticias TVT Noticias TVT Noticias TVT ¡Gracias!